Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que querías Ya sé que no, te digo que a tus brazos de nuevo ¡Vámonos! 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de mí el que te conocí Tú con el todo suerte y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele nada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin boca de regreso No tenía que dudar, es que me contactó el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Y al hecho todo tu querer, tú y yo teníamos un propósito Nada de esto va a propósito, no es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí, si me echaste menos tan solo un poquillo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí no es secreto Y ahora que estás sola a mí, si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar Nos miramos una vez y supimos enseguida que pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada El vino fue un cómplice para toda aquella pieza de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos en mañana Y estuvo despierto la mañana, fumando el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara, canela y calma Mis manos son hielos, sin tu espalda, mi frente un infierno Sin tu calma, mis ojos apenas la mirada, venta y limón No, 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 no Hace tiempo has conocido el amor, desde que dices que te faltó, mis preguntas se acabaron Como dice y será, a mi gente que te vayas, será mejor Dame una vuelta y sigue el camino, y ya has avanzado, por el que has tenido Y déjame tranquilo, cuando termino, ya no siento nada, ya no siento nada Ahora me sé, con falsas propiedad, inventando puestos, recuerdo mis libras Pero estoy inmune, a todas mis almas, nada que no, nada, ya no siento nada A veces no sé, que es esta vida que hago aquí Y sentir, cual es la misión, si somos solo un resplandor Y sentir, que pasa el tiempo, no hay luz Si no me encuentro, ni en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos, sin nada que descubrir Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de al alba Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Esquivo los demonios, pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde sé salir Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma vida contigo no le tengo miedo ni a la misma Contigo no le tengo miedo ni a la misma Aún amándote Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Pendiente siempre a ti De preguntar Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez los dos Estamos en problemas Tal vez los dos Soñamos Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no voy a ser el amor Me siento culpable La encuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Dejándote vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Elías Si te soñé Si te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te sentí Cada día Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio No guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Soy peregrina Y que locura Involuntariamente vuelvo a escuchar nuestra música Recuerdo a través en la calle con pasión Soler Almar las ganas En esa parte de mi vida es cuando el extraño Y solo yo la veo Está haciéndole sus fotos La llamo en privado Y escucho su voz tan linda Porque es tan linda En esa parte de mi vida está mi recaída Corro a cualquier marcito A cualquier lugar Algún beso es beso Algún cuerpo es caja En esa parte de mi vida se llama Mentira No te he olvidado Ya van cinco días Y mi cama es hoy igual que ayer No tiene a nadie sobre ella Y parece que no va a tener Mentira Las redes sociales son mentiras Solo publico cosas de mi vida ¿Cómo me superó tan fácil que me enseñe cómo hay que hacer Mentira Si quieres Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Porque no podemos irte dos Y los abrazos que nunca me superan Pasamos de decirte amor A no poder decirte que tú sola cómo estás Tú y yo Y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora tiene el mismo cuantos No podemos respirar el mismo aire Llévate, te pete Llévate, mi vida Te agarraste de juguete Llévate, se par de anillos Te lo comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría, vete, pero hoy que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj Y al llevarme tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora tiene el mismo cuantos No podemos respirar el mismo aire No te quedo